Otra vez el amor se aleja de mi No me quedan ganas de vivir Para que si me quede sin ti Fue tal vez que no supe comprender tu amor Y los celos que en mi corazón Poco a poco terminará con una bella relación Si vieras como me arrepiento Y con cuanto sufrimiento Cargo yo con esta culpa Estoy perdiendo la razón Dime cómo le hago para olvidarte Dime cómo le hago para arrancarte de mi piel Dime si estoy solo y si tu corazón Me ha olvidado por completo O todavía vivo en ti Si es así vuelve conmigo Y quita pronto este castigo Que hay en mí Si vieras como me arrepiento Y con cuanto sufrimiento Cargo yo con esta culpa Estoy perdiendo la razón Dime cómo le hago para olvidarte Dime cómo le hago para arrancarte de mi piel Dime si estoy solo y si tu corazón Me ha olvidado por completo O todavía vivo en ti Si es así vuelve conmigo Y quita pronto este castigo Que hay en mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.